La 1. ¿Bajo qué premisas usted como presidente respaldaría que el COMPES no se quede en letra muerta? Hace referencia al COMPES que se acaba de aprobar o que presentó este gobierno. La 10. ¿Qué piensa de un plan de desarrollo para el Pacífico que tenga vida, financiación y duración propia respecto del Plan Cuatrienal de Desarrollo Nacional? ¿Y cuál sería su prioridad en política social enfocada en la población afro y el lugar de la primera infancia en esa política? Comienzo por el último, que los COMPES de este gobierno son poesía pura y mala. La primera infancia, mira Alejandro, resultados de la ley 100, medida en quintiles, ni siquiera tiene atravesado el tema étnico, con las estadísticas no nos lo dan. Divida la población en cinco y mire cuántos niños mueren menores de un año por cada mil nacidos vivos, estadística internacional. Estrato quintil más rico, cuatro. Estadística del quintil más pobre, adivinen, 45. Es decir, mueren 10 veces más niños menores de un año si se es pobre que si se es relativamente menos pobre. El quintil es el 20% de la población. Esa es la ley 100. Ponga la estadística de mortalidad materna. Mueren 20 mujeres en el quintil más rico por cada 100 mil nacidos vivos y mueren 140 mujeres si el quintil es pobre. Eso es un sistema de salud. Si ese es el sistema de salud, está ocasionando una explosión social, no solamente estas estadísticas. Si trajéramos las de pensiones, estabilidad laboral, educación superior, nos encontraríamos no solamente con algo que es la diferencia abismal, pero medida en las circunstancias concretas. Si es niño pobre, tiene probabilidad de morir 10 veces más que un niño relativamente rico. Pero puesta en condiciones de transversalidad étnica, las cosas serían peor. El DANE no nos da las estadísticas. Es decir, dentro de los pueblos mueren más los niños negros, mueren más las mujeres embarazadas negras que todas las demás en Colombia. Esa es la esclavitud. Ahora, hacer una reforma consiste, y es un poco mi propuesta presidencial y la idea del pacto histórico, en que hay que garantizarle los derechos a las gentes antes que nada. Ese es el verdadero nombre de la paz. Y que por tanto hay que hacer una serie de reformas de unas leyes fundamentales, que no es un COMPES, ese COMPES me lo pueden regalar y lo averiguamos, que es lo que Duque va a decir de la población negra, que debería comenzar por cumplir con los 147 proyectos que la población negra y mulata de Buenaventura le entregó, que tiene la financiación y que no ha hecho ni uno. Empezando porque el agua potable debería tener como prioridad primero el barrio de Buenaventura y no el barco mercante que trae las mercancías importadas. Es la prioridad hoy del agua potable en Buenaventura. Imagínense esa manera blanca y bogotana de mirar el territorio. El poco agua potable de Buenaventura es primero para el marinero que trajo la mercancía importada que para el poblador negro y la pobladora negra del barrio. ¿Cómo no se van a morir los niños de desnutrición en Colombia con ese tipo de mentalidad? Las reformas que hay que hacer, que son las normas, y Francia habla del neoliberalismo, eso es. ¿Qué es el neoliberalismo? Hacer negocios y mercados donde hay derechos. Ahí en el espacio del derecho hacen un negocio. Salud, pensión, que es un negocio financiero, educación, servicios públicos. Pues en un negocio solo compra el que tiene con qué. Y como la mayor parte de la población no tiene con qué, se queda sin derechos. Es decir, conculcaron la Constitución del 91. Yo lo que propongo es reformar esas leyes, hacer un pacto con ustedes. Queremos un país democrático, en paz, un país que pueda progresar hacia adelante, que sea productivo. Entonces tenemos que reformar la ley de salud, la ley de educación, la ley de servicios públicos, la ley de pensiones. Y en vez de hacer mercados y negocios, donde es el derecho fundamental de las gentes, con el Estado garantizar el derecho fundamental de las gentes. Ese debería ser el principio de una readecuación estatal y de una reforma que permita la paz en Colombia. Gracias. Gracias. Gracias.